No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gente indígena, les hablé primero en mi lengua materna porque ellos son los que me entienden. Ahora les digo en el español que el PRD siempre hemos sido gente de lucha. Siempre me he visto a la gente más vulnerable. Siempre hemos trabajado por ellos. Ahora me tocó, o nos toca como PRD, presidir en la mesa del Congreso. Pero yo como soy diputada indígena y soy una mujer, no me lo dieron. No me lo dieron porque soy PRD. No me tomaron en cuenta. Porque ellos ya arman su equipo antes. Hoy lo hicieron que es domingo 13 de noviembre. Nos convocaron a reunión en la mañana. Ahí estuvimos desde las ocho y media que nos dijeron que hay que estar. Lo vinieron siendo casi a las doce del día. Nos han pisoteado mucho y se han burlado de uno como gente indígena. Y como mujer también. ¿Qué han dicho los morenistas que siempre están con nuestra gente indígena? No es cierto. Hoy lo vimos en la tribuna. Me hicieron un lado como mujer indígena. Y como mujer. Porque me toca la mesa hoy. Y no me lo dieron. Pero le doy las gracias a ustedes porque yo caminé y vi las condiciones que ustedes viven. Y les dije que yo voy a luchar en tribuna por ustedes. Entonces, como diputada local del Distrito 22, he trabajado. Se lo he demostrado. Y ahora, aunque no me dieran, aunque no me dieron la mesa que me corresponde, seguiré trabajando y legislando por mi gente. Porque soy una legisladora. Y no voy para ver o hacer negocio. Voy a trabajar. La mesa directiva no se negocia. Morenista. Se les da y se respeta el derecho a quien le toque. ¿Cuál es el miedo de ustedes? Por no darme la mesa. ¿Cuál es el miedo que tienen para que una ferrevista esté en la mesa presidiendo? Yo no le veo el miedo. Porque vamos a trabajar, vamos a legislar por nuestra gente que nos dio este voto de confianza. Por eso les digo desde aquí que yo como diputada seguiré trabajando y seguiré legislando por ustedes. Y los seguiré apoyando. ¡A toda mi gente de la costa! ¡A toda mi gente indígena! ¡Gracias! Fuertes los aplausos para nuestra diputada Minerva López Calderón. Y de esta manera agradecemos a todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, familias que nos acompañaron en este primer informe legislativo. Un fuerte aplauso para todos ustedes y que regresen con bien a sus hogares. Muchas gracias a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 65a legislatura. agradecemos al señor Atanasio López García agente de Agua de la Caña su presencia. A Bonifacio Hernández Merino agente municipal del Frutillo. No se levanten vamos a tomarnos la foto del recuerdo con nuestra diputada que ya quiere tomarse una foto del recuerdo con todos ustedes por favor. Gracias.